al morir y resucitar, es que tuviésemos vida eterna y que dejásemos de poner nuestro interés en las cosas terrenales y cambiara nuestra visión y pusiésemos nuestro interés en lo celestial quiero que repita conmigo, este mundo es pasajero dígale a su mujer, por favor, tú también en algún momento ese pacto se va a acabar hermano, aunque sea en el apocalipsis estoy en Mateo capítulo 6, versículo 19 si lo encontró, me hizo un fuerte, amén la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan si no se os tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón ahí está también vuestro corazón oremos al Señor Padre, que lindo fin de semana cuatro grandes siervos nos han acompañado Señor y estamos agradecidos porque aceptaron nuestra invitación y porque llegaron a territorio nacional Señor a retarnos a retarnos a volver a la palabra, a volver a la oración hoy nosotros en este culto de las cuatro de la tarde que muchas iglesias dejaron de celebrar por pura comodidad pedimos tu presencia y pedimos tu bendición y pedimos Señor tu respaldo en la palabra que vamos a compartir para que tus ovejas sean edificadas oro por aquellos que no te conocen y por los que estamos viviendo lejos de ti para que hoy podamos reconciliarnos contigo por medio de Cristo en acción de gracias en Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia dice, amén pueden sentarse amigos y hermanos llegué al banco quise sacar plata de una cuenta de ahorro y la señora del banco me dijo Señor López Bertrán su cuenta está inactiva su cuenta está inactiva le digo señora ¿cómo va a estar inactiva mi cuenta? si yo le metí plata a mi cuenta todos los meses si me dijo pero no sacó nada cree que no es viva la señora pero pero en mi segundo yo deposite a la cuenta pero claro no saqué nada porque para eso se llama cuenta de ahorros y ahora que quiero ocuparla para comprarme X cosa usted me dice que no la puedo ocupar si me dice una cuenta en este banco cuando usted está solamente depositando y no le saca queda inactiva voy a obviar el nombre del banco para no caer en problemas es Cosa Banco ya los compré el banco Cuscatán a Dios gracias ya no van a existir pero bueno y yo creí que la cajera estaba bromeando conmigo y como usted cree que es súper estrella y es predicador y todo el mundo lo conoce quiso usar mi influencia y le dije hermana le doy un besito pero déjeme sacar la plata me dice la señora déjeme hablar con el gerente viene el gerente y me dice pastor que pena con usted pero fíjese que su cuenta está inactiva le digo hermano ¿cómo me dice que mi cuenta está inactiva? si la han estado depositando 152 pesos todos los meses y hoy que quiero sacar los tres meses que necesito para comprar X usted me dice que no no me dijo son políticas son políticas diga conmigo son políticas son políticas del banco ¿qué debo de hacer? mire me dijo como usted tiene una firma mancomunada tiene que pedirle la autorización a la otra persona para que pueda activarse la cuenta mire le digo pero la persona con que tengo la cuenta no vive aquí vive en Estados Unidos y eso me va a tomar a mí ¿qué? dos meses conseguir que vaya al consulado que le firmen la carta que la postillen que llegue al Salvador por lo que tengo ahí adentro eso me va a costar el trámite me dice es la única manera como podemos hacer ¿para qué le voy a mentir? yo sé que usted es metido y quiere saber qué hice con el piso ¿amén? pues resulta ser que tuve que mandar la carta conseguir la firma presentarme ante el banco con la misma persona y dijo va ya está activa la cuenta y aprendí que las cuentas que no se activan se pierden el otro día recibí un periódico acá de la prensa gráfica o el diario de hoy no sé si fueron los dos los de mayor circulación y tenían un legajo de papel con un montón de números de cuenta de bancos que están inactivas gente que murió gente que se fue gente que no recogió sus intereses gente que no vio lo que la cuenta y ahí está el dinero frisado pero hay una ley hay una política diga conmigo una política la cual no pueden tomar el dinero después de tantos avisos y de tantas publicaciones y yo me decía el señor imagínese usted que tengamos mil cuentas con 100 pesos cada una ahí está tirado en el banco nadie lo puede sacar porque no hay nadie que sea dueño de la cuenta pero tiene que hacer las publicaciones hacer un volado legal y al terminar de todo usted lo puede activar pues así queridos amigos hermanos está nuestra cuenta en el reino de los cielos hay gente que está sentada conmigo aquí que en su vida ha ganado un alma que en su vida ha predicado un sermón que en su vida ha visitado un enfermo en un hospital que en su vida hay una bortolina que en su vida le ha dado de comer a un pobre nunca usted cree que es salvo y que es cristiano y que tiene mansión gloriosa usted no debería de cantar ese himno porque eso no es para usted aquí viene y canta mansión gloriosa tengo yo en el cual mansión gloriosa si no tenéis ni el primer ladrillo si la Biblia dice haces fruto digno de arrepentimiento y la iglesia ha convertido la adoración a Dios en un zafarrancho en una fiesta en algo que le agrada a la carne pero no le agrada a Dios por eso el Señor dice mira papá si me vas a adorar a mí adorame en espíritu y en verdad yo estoy de acuerdo que adoramos en espíritu yo estoy de acuerdo que cantamos las alabanzas pero adorar en verdad es amar a tu enemigo adorar en verdad es bendecir al que te maldice adorar en verdad es salir de la zona de confort para hacer lo que a Dios le glorifica no lo que a ti te agrada entonces Jesús le está diciendo en Mateo capítulo 6 señores no pierdan el tiempo todo lo que tienen en la tierra se queda en la tierra quiero que lo digas conmigo todo lo que tengo en la tierra se queda en la tierra entonces hemos estado trabajando para acumular riqueza ¿para quién? yo muchas veces como padre familia tengo tres hijos me tocaron tres varones estoy agradecido pero el problema de tener varones es que cuando el varón se casa es el varón el que tiene que poner la cara por lo menos en mi generación el que se casa amén el que anda entre lobos diputado termina amén el que se casa entonces yo digo ay voy a hacer para mi hermano imagínese estos hipotes se casan con una mala mujer y yo me he reventado el lomo toda la vida ahorrando los centavos para que venga una aprovechada a disfrutar no mejor me lo gasto todo amén claro pero estamos acumulando riqueza para si a Dios se le ocurre usted y yo morimos hoy ay pero como lo cantamos hasta romántico y si vivimos y nos tomamos de la mano amén como cuando tomaba la misma bolsa en la feria del colegio para él vivimos hermano y todavía se va a parar sea que muramos y la soca que muramos somos del señor no no todos porque no todo el que me dice señor señor entra en el cielo no no son todos espérese no aplauda todavía que aquí viene la mejor noticia espérese no aplauda todavía que aquí viene la mejor noticia solo los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos ahora si dile un aplauso al señor y cual es la voluntad del padre que no se afane que no se afane por hacerse rico va a poner tus ojos en la riqueza sino ninguna mañana mira a mí la vida me ha dado lecciones por no decir Dios la vida me ha dado lecciones que yo no quisiera repetirlas ya pasamos por pobreza ya pasamos por necesidad ya pasamos por rompimientos familiares ya pasamos por deceso hay ciertas lecciones que usted no quiere volver a pasar ¿cuántos entienden lo que digo? déjame un fuerte amén no yo no quiero volver a pasar a mí que me digan ahorita mira pastor agarra tus papeles y te vas a ir para Estados Unidos nunca no mi hermano ese sistema no es para mí ya lo probé ya fui ya vine ya vine ya fui y yo no quiero volver bonito ir a ver a Mickey Mouse y a Donald Trump a mí los dos son para pero igual es bonito pero eso de ir a vivir allá con esa gran canillera que mañana te van a sacar del país que te van a revocar la residencia que te van a quitar los papeles no hermano yo yo mire aquí en El Salvador con moscas con todo lo que quiera pero esta es nuestra tierra aquí es donde Dios nos plantó así que gloria al señor por ello aquí no hay nervio de que lo vayan a sacar de ningún lugar que si te va a dar el otro y que el otro presidente va a revocar y que el otro va a cambiar la ley y de repente ay no hermano a mí me gusta lo mío fellito pero seguro amén me entiende señorita el mensaje fellito pero suyo ay porque el bonito todas lo quieren agarre al cholco agarre al bicho ese flaco agárrelo pero es suyo eso usted está diciendo no perdas tu tiempo porque Satanás es el padre de toda mentira y hace mucho ruido él hace mucho ruido y hace ruido para captar tu atención se acuerdan cuando las procesiones eran mucho más fuertes que hoy en El Salvador usted andaba caminando por la calle de Tera o por la colonia y se oyen unas tablas clac 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 ahí venía la procesión hoy se oyen los balazos hoy vienen los mareros pa 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 ahí viene la PNC y el soberbio que tenemos de ministro de seguridad pero bueno el punto es que aquella persona que esté más interesada por cuidar las cosas de la tierra que su vida espiritual el día que llegue a la presencia de Dios si es que Dios nos da gracia se va a llevar a una gran sorpresa porque puede tener la tarjeta del cajero pero el cajero no puede tener dinero dentro usted puede tener el boleto de llegar a la gloria por gracia en Cristo Jesús Señor nuestro y por fe amén pero cuando llegue arriba que va a tener y aquella persona que andaba en la iglesia recogiendo basura ganando almas humilde calladito con la misma camisa en la tarde se la ponía de un lado y en la mañana del otro verdad pero se la ponía limpiecito ayudando de repente la van a ir a traer y estoy ilustrando con cosas carnales en un gran Rolls Royce en el tránsito ve y el salvadoreño es muy honesto y este indio porque siempre el salvadoreño es envidioso entonces se van a acordar de esta predicación de las 4 de la tarde de Mateo capítulo 6 versículo 19 cuando el Señor te dijo hey está bien que hagas riqueza aquí está bien que ganes bien está bien que tus hijos estén bien y aquí se lo pensas dejar nosotros acabamos de vivir un capítulo un poco difícil la muerte de nuestro padre y por supuesto que entre hermanos quedó una herencia gracias a Dios que el pastor era bien ordenado y no nos dejó nada a nadie era bien ordenado me gusta porque el hombre dejó todo por escrito mi abuelo era igual le cuento que mi abuelo el día que lo fuimos a enterrar y quisimos pagar el pan y el café de la funeraria ya estaba pagado porque lo había pagado en 1814 cuando Rodrigo de Trán y la hermana Patty venían a conquistar Centroamérica ahí por Honduras estaba pagado y el día que vamos con el pastor general mire como él nos dijo como quería todo y llegamos a querer pagar nosotros no, no, no esto ya está pagado es un hombre muy ordenado muy sistemático pero no quiero mentir ustedes saben que yo les hablo aquí con la transparencia que ustedes merecen aparecieron mis hermanos mayores o menores y como saben bueno mira y tal cosa bueno mira y vos es un momentito quien es el papirín de la casa vaya hoy resulta que no venís al culto y querés que y que no 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 y porque somos justos los hermanos mayores nos sentamos todos y llegamos al acuerdo de ayudar a los menores así como lo hay el patrón andaba amagando con las cosas portate bien hombre portate bien hombre portate bien llega a la iglesia llega a la iglesia el día que el señor se lo llevó nadie pensó donde la mujer era meter la pregunta era cuánto dejó y así va a ser con usted hermano no se preocupe si va a ser tirando la pata y todo el mundo a la caja de los bustanes a ver que hay adentro esa caja secreta donde tiene los grandes chones de este tabaco ahí va a andar la gente escarbando a ver que haya mira mi mamá me aquí guardaba el dinero quítale el brasier ahí guarda ahí guardame si porque lo que anda es pura esponja ¿me entiendes? pero ¿quieren la plata? le hago una cosa y le digo con mucho respeto acabo de aconsejar a una familia que enterró a su mamá ayer aquí y esa mujer bajó estas gradas llorando le dije hermana perdóneme los respetos son servidores y usted que no es cristiana ¿qué le pasa? ¿por qué está llorando? mi mamá ¿y cuántos años tenía? 92 hermano no abuse el señor es grande misericordia pero dice el hombre fuerte según la biblia hasta los 70 años con suerte su mamá no debe 20 a ver devuélvalo le digo me encanta eso los americanos nosotros no lo somos pero me encanta que cuando una persona se muere ellos se reúnen y comen y parten pan y ponen fotos bien lindas de la persona y comienzan a contar las buenas historias y con la familia que vino también estaba la nieta de la señora también llorando llorando mira hija le digo aquí no vengas a llorar hacele caso a tu mamá así va a honrar a tu abuela así habla bien de tu familia nosotros queremos siempre estar haciendo tesoros en la tierra y hablamos muy mal de Dios ¿por qué? porque hoy resulta que tu trabajo no te permite venir a adorar a Dios a media semana mira hermano se lo digo con mucho respeto como su predicador amén me duele el alma que muchas personas cuando no tenían nada aquí pasaban metidas y hoy que lo tienen todo ya no vienen te voy a contar que va a pasar el que ríe de último ríe mejor en 42 años hemos visto empresarios despegar y los hemos visto crash chocar no es que mire pastor que vamos a ver aquí está mucha más venían los empresarios acá ese portón que hemos cambiado por muchos años tiene una memoria muy linda este templo ya no alcanzaba la cobija este templo se ha modificado varias veces hoy damos gracias a Dios que las personas que no nos pueden acompañar en los cultos de la tarde están en nuestras iglesias filiales de todo el gran San Salvador aparte la de fuera ahí está pero no cabíamos porque solo había un templo y era un montón de gente ahora tenemos en Merliota en Santa Tecla por todo donde agarre menos de un kilómetro alrededor hay un tabernáculo por toda la gloria a Dios cuesta entenderlo mente del reino pero el día que se terminó la construcción les he dicho que un hombre un empresario maravilloso a quien saludé esta mañana es diácono de mi iglesia y le doy gracias a Dios porque aunque no tiene los millones que tenía sigue sirviendo al Señor pero hubo una etapa que se retiró y porque se retiró porque le iba demasiado bien estaba tan chamaco yo que me recordaba las recordaba las pláticas con mi pastor pastor le digo mire ya que no tienen para el portón se quitó una cadena de oro que andaba en su cuello y se le entregó al pastor le dijo vaya a venderla y compre esa puerta esa puerta que están viendo allá afuera donde están los que no están oyendo nada amén ahí justo ahí esa puerta gente que dio todo hermano yo recuerdo que él trajo el primer carro al país y no se lo miento cuando los impuestos en El Salvador eran el 100% hoy son el 42 un vehículo paga el 42 un vehículo nuevo eran el 100% en aquel entonces en la época de Duarte ¿cuántos se acuerdan de Duarte? como decía la 1 con Duarte aunque no me Arte amén así decía y así le salió el tiro y traen el vehículo y sabe que le ponía la llave o ya no usan ni llave son unos cuadros ya no usan llave usted tiene una llave de proximidad la anda en la bolsa usted se acerca al carro y la puede abrir increíble pero aquel entonces tenían llave pero la novedad era que cuando usted ponía la llave en la chapa de ese vehículo era un Nissan Máxima los militares eran los reyes del país decía the key is in the ignition the key is in the ignition la llave está puesta en la ignición increíble y tuvo sus buenos tiempos y ya cuando comenzaban las cosas a florecer y todo este rollo y el pastor le decía hermano ¿qué pasó? que no ha venido estoy yendo unos masajes estoy yendo lo que hoy se llama un spa estoy yendo un tratamiento hermano yo sé que él va a entender este sermón aunque me odia por la ilustración que estoy poniendo hoy pero es mi amigo yo le doy gracias a Dios porque lo perdió todo pero no perdió a Cristo se lo digo el día de hoy hoy que lo saludé por la mañana yo decía señor gracias porque si a este tipo le dejaba la plata que tenía se te pierde ¿qué pasa con los drogadictos? ¿qué pasa con los que tenemos vicios? no se nos puede dar plata porque vamos a ir a consumir porque vamos a ir a tirarlo al casino entonces ¿qué hace Dios? te aprieta porque cuando te tiene sin pisto te tiene de rodillas si me entendió dígame un fuerte amén ese señor ¿por qué no me das mi salud? ¿por qué no me devolves mi salud? porque cuando te das la salud lo primero que haces en lugar de agarrar para su casa agarras para la playa yo no te digo que ir a la playa sea malo pero como se lo digo nosotros los cristianos vamos a la playa lo único que no vamos los domingos los domingos venimos a la iglesia vaya el sábado con su familia si no es pecado vaya diviértase con su familia y venga pero la Biblia me está diciendo para de sufrir no te hagas tesoros en la tierra no te vas a llevar nada lo que estás haciendo aquí te está robando la visión de lo celestial amigos y hermanos es como aquella persona que constantemente está en su mente yo me voy a casar me voy a casar hay personas solteras aquí el día de hoy hay personas solteras amén vamos a orar por usted padre amén la hermana ni pena le da lleva como el cuarto y no para amén soltera y dispuesta dice por aquí amén está proyectándose para casarse me encanta tengo gente trabajando conmigo que son solteros pero siempre cuando platicamos en el equipo dice pastor no olvide seguimos orando seguimos orando me encanta que están acumulando para el día que Dios le mande a la persona que es solo quiero aclarar una cosa si usted está orando por esto la persona que es no se debe de parecer al mundo se debe parecer a Cristo ay si a mi me gustan así pelo largo peludo pastor y barbu no 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 Cristo nunca pudo haber utilizado pelo largo para comenzar es un punto de discusión el día de hoy pero por la tradición y por el entorno político el cabello largo no era bien visto en esa época pero nosotros muchas veces sentimos que estamos perdiendo la batalla y que no nos alcanza nada y que no nos bendice nada y estamos ansiosos todo el tiempo miramos pongamos un negocio miramos abramos más horas miramos mire le digo una cosa a los hijos de Dios las bendiciones les llegan a la puerta oiga lo que le estoy diciendo se lo voy a repetir a los hijos de Dios las bendiciones les llegan a la puerta es así si pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas amén hay una empresa en América del Norte llamada Chick-fil-A que venden hamburguesas de pollo solo eso venden y son famosísimas al hombre lo han demandado en diferentes estados porque en la base del vaso del vaso desechable de la bebida ponía John 3.16 Juan 3.16 y poco a poco la ley lo han ido apretando 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 y demandando porque en todo en el envoltor decía John 3.16 como el otro basquetbolista famoso y otro jugador de fútbol americano y tiene filipenses 4.13 en los zapatos que él usa y es su trademark y le digo mira yo los hago pero si me le ponen el versículo son locuras pero bueno este caballero tiene una cualidad imagínese usted cuál es el día que más hamburguesas se venden es el domingo porque la gente normalmente la norma es tan libre y este hombre en una locura con Dios yo ahí no me quiero meter no tengo la explicación lógica dijo señores nosotros los domingos no trabajamos porque nosotros hemos y vamos a dedicar el domingo para el Señor cuál fue lo curioso y lo bendecido que los días que él cerraba se compensaban durante la semana este sermón lo prediqué esta mañana en la iglesia pueblo de Israel a las 10 de la mañana en Soyapango lo prediqué el día viernes en Apopa y le dije señores yo voy a ilustrar lo que mi papá a mí me enseñó a las hermanas que venían a la iglesia que tenían sus tienditas le decía el pastor hermanita ya no venda cerveza ay pastor le decía es que el día que deje de vender cerveza ahí se me va la ganancia hable con Dios le decía el pastor hermanita deje de vender cigarros saque los cigarros de ahí deja de estar regalando las cosas y él hacía siempre las bromas cuál era la respuesta a Dios para con la gente que se atrevía a creerle a Dios no al pastor a Dios las ventas comenzaban a multiplicarse no se multiplicaron dejaron de perder dejaron de perder ya no los extorsionan si me está entendiendo digame un fuerte amén usted no puede estar bien con Dios y con el diablo no haga tesoros está bien trabaje viva bien está bien pero su prioridad no es esta tierra porque esta tierra solo es un lapso de tiempo yo quiero que a partir de hoy piense en su eternidad quiero que piense que si Dios lo llama hoy a su presencia y le preguntan por su nombre y usted llega señor aquí vengo yo a cantar los coritos que le dije veía mansiones y todo este rollo y dice mira señor y donde me voy a quedar yo y el señor diría mira sentate ahí mientras te conseguimos algo porque aquí nunca hiciste nada nunca evangelistaste nunca discipulaste nunca visitaste enfermos nunca ayudaste al huérfano o a la viuda nunca serviste en la isla nunca y hay obras y hay niveles y jerarquía dice la palabra obras de oro obras de madera obra de hojarasca y la obra obra más grande que tú puedes hacer por haber nacido de nuevo no para ganar la salvación porque es por fe es hablarle a un amigo de cristo a mí me llena de alegría durante la semana que tenemos noche de amigos que tenemos a los invitados por acá y ese sector yo volteo a ver ahí están los amigos que he ido conociendo con el tiempo yo siempre le digo a mi equipo mis amigos están en la iglesia y los suyos algunos campeones que me dicen yo no tengo amigos son los salvos amén ¿dónde están tus amigos? no olvide amoros de los amigos ¿dónde están tus hijos? hay personas que creen amigos y hermanos que la responsabilidad de evangelizar es de otros le decía el pastor Jorge Aguirre aquí abajo Jorge hagamos una analogía de lo que voy a predicar se lo estoy diciendo Jorge piénselo no es que el pastor está preparando el sermón y no es que el pastor administra la iglesia y no tiene tiempo y es una muy buena excusa Satanás está haciendo ruido en tu vida y sabes que te dice tú eres muy bonita tú eres muy importante tú no puedes ir a esa zona esa zona es peligrosa amigos y hermanos en El Salvador nosotros podemos dar fe que ángeles acampan alrededor de los que le temen y Él los defiende es una realidad donde entramos somos bienvenidos no lo digo con jactancia lo digo con mucha fe ustedes lo saben hermano hay colonias que visitamos y evangelizamos donde la misma policía entra sin embargo los hermanos siempre son bienvenidos no me quiero captar de algo que no es verdad pero aquí hay testimonios que dan fe a lo que le digo el otro día me contaba el Jorge que están animados con el culto de los milagros una señorita que fue literalmente secuestrada de un buco dentro de su mochila llevaba sus libros y gracias a Dios diga conmigo gracias a Dios esto no me lo van a entender todos esta es ya la generación Toch todo es Toch no me lo van a entender todos pero gracias a Dios dentro de la mochila andaba la Biblia cuando los mareros iban a hacer lo que querían hacer con ella comienzan a abrir la mochila y le dice uno lo mucho hey para le dice al chamaco mira vos sos cristiana si le dijo a donde te congregas donde los teletubbies le dijo vete y no peques más le dijo el marero vaya hermano una Biblia es que yo ando en el celular ahí seguí andando ya vas a ver lo que va a pasar es que vos cristiana si y la Biblia es que yo la leo en el celular ajá por eso le dije que no me van a entender yo se lo quiero recordar una cosa muy linda que nos enseñaron por muchos años porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación o sea yo soy portador yo ando mi cartilla de navegación yo ando mi carta de libertad amigos y hermanos si Satanás te quiere ser culpable todo el tiempo te habla de tus complejos te habla de tu pasado te habla de tus errores te habla de todas tus locuras y muchas veces al subir al púlpito y yo que le voy a decir si yo no vengo a hablar de mí vengo a hablar de él tú me dices a mí yo no puedo evangelizar porque no me puedo de la Biblia es que no le vas a contar lo vas a hacer como el apóstol Pablo que dijo yo iba camino a Damasco y de repente apareció algo me botó del animal en que iba y me habló y me dijo Pablo, Pablo porque me persigues de eso le vamos a hablar no le vamos a hablar de una iglesia que tiene servicio social y que hablémonos de la palabra porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que tu espada de dos filos que penetra hasta partir los huesos los tuetan y absolutamente todo vaya conmigo en la Biblia por favor a Lucas capítulo 2 el evangelio de Lucas tiene ciertas cualidades o características Lucas se le llama el médico Amado Lucas no fue amigo cercano a Jesús Lucas escribe a Teófilo maravillosamente en el capítulo 1 diciendo poniendo en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas habiendo investigado Lucas muy lindo y cuenta una historia de aquellos que estamos cuidando más la vida terrenal que la vida celestial amigo y hermano créame que cuando leí esta porción de la palabra hace 3, 4, 7 días atrás a mi me ha confrontado y por eso le he predicado todos los días porque en mi vida espiritual yo he dejado de hacer muchas cosas que yo tendría que estar haciendo muchas cosas que yo tendría que estar haciendo hay veces que las almas le llegan a uno solas si ni la busca un hermano me escribió en redes sociales y dice pastor yo quiero aceptar a Cristo en redes sociales hermano si en redes sociales son insultos hay pero este me habló a mi y sabe que le contesté cobardemente bueno lo espero en la iglesia sabe que hubiera sido lo valiente dame tu número de teléfono ahorita te llamo donde estas hay alcohólicos anónimos aquí en la casa del señor o vos los conocidos pues va dicen que vale vos los conocidos que alcohólicos anónimos no es cierto si usted conoce el programa de alcohólicos anónimos usted entiende lo que es un padrino un padrino es su discipulador un padrino es una persona con la cual usted puede contar siempre y a toda hora del día no importa donde esté algo pasó usted le habla a su padrino padrino mira fíjate que tal cosa y el padrino tiene la confianza con usted y usted con él de que le pele la cara y le da las cosas como son muchos de nosotros dejamos de ser esos padrinos de las personas que Dios nos encomendó pues en el evangelio de Lucas el médico amado cuenta una historia si usted llegó conmigo a Lucas dígame un fuerte amén vamos a ver la palabra y estoy hablando de Lucas capítulo 12 versículo 16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio como le dijo Dios no le oigo como le dijo Dios necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será para este el afán es la antítesis de la fe quiero que lo repita conmigo el afán es el antítesis de la fe en la segunda guerra mundial les contaba a los pastores y líderes ayer quedaron muchos niños huérfanos sin padre y sin madre o sin padre o sin madre en Europa los recogieron por todos lados y los metieron a albergues a orfanatos que hasta el día de hoy funcionan en muchas ciudades europeas más que todo el área de Rusia y todo eso que se partió de la unión soviética había un problema la comida los traumas la falta de los padres las heridas estos bichos estaban mal los niños estaban mal pero les cumplían sus alimentos y les daban de comer en la mañana y les daban de comer al mediodía y les daban de comer en la noche y cuando se podía le daban merienda pero había un fenómeno en altas horas de la noche de las nueve para arriba las criaturas comenzaban a llorar unísono todos a la vez con una psicosis colectiva pero quien los cuidaba observó algo que uno de los bebés a los cuales estaban en ese mismo lugar no se terminaba la merienda última y le quedaba el pan en la mano y esa criatura no lloraba comenzaron a ver el fenómeno y decidieron experimentar con dos grupos y a los demás niños que pudieron ver le pusieron un pedazo de pan antes de dormir y los niños que tenían el pan se dormían confiados y los demás y potes lloraban y lloraban y lloraban porque estaban ansiosos porque no sabían si iban a poder comer el siguiente día como había sido por meses o quizás por años en los hogares donde estaban el día que les pusieron pan a todos todos se vieron en paz y nadie lloró y nosotros podemos aprender que nosotros que tenemos a Cristo que es el pan de vida y dice la palabra que el que come y bebe de él no tendrá hambre ni sed jamás entonces ¿por qué estoy afanoso? porque estoy nervioso la palabra dice no veis a las aves del campo que ni siquiera trabajan ni hilan y como yo la he visto le voy a hacer una referencia interesante las riquezas en la época de la Biblia son muy diferentes a las riquezas de hoy aunque se parecen tres cosas voy a explicar la primera la ropa la túnica la túnica de colores era carísima darle color color celeste rojo amarillo verde eso era carísimo ¿se recuerdan ustedes cuál fue la pieza de ropa que devolvieron de José el niño que dijeron que no de José de José el niño que había muerto que le devolvó una túnica de colores ¿qué levantó entre los hermanos? envidia ah el soñador envidia mire era la ropa lo segundo los granos básicos los granos básicos por eso era que este muchachito el mismo que estoy hablando cuando llegó preso a Egipto comenzó a canjear granos que tenía una gran abundancia el rey de la época por tierra y lo hizo rico y lo tercero lo que siempre vale el oro el oro no el oro amén la millonaria el gran loro que anda en el lomo no no el oro ¿qué te quita la paz? ¿andar con buena ropa? ¿tienes algo que comer el día de mañana? ¿tener tu reserva de oro como las grandes potencias del mundo para poder financiar sus cosas? ¿qué te preocupa? dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad ¿por qué la van? cada día trae su propio afán finalmente vaya conmigo al libro de Eclesiastes el libro de Eclesiastes lo escribió un hombre que tuvo mucha ropa muchos granos y mucho oro su nombre es Salomón y Salomón hizo algo maravilloso una oración tan bella una oración tan linda donde le dijo al Señor Señor por favor Dios no me des poquito para que no te niegue no me des mucho para que no te olvide ese hombre escribió Eclesiastes capítulo 1 versículo del 12 en adelante cuando ha llegado me dice un fuerte amén ¿y qué dice la palabra? vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades lealo conmigo todo es vanidad ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se esfuerza o se afana debajo del sol generación va generación viene más la tierra permanece el Salvador está pasando por cambios bien dramáticos cambios de gobierno yo no sé ni de qué somos antes éramos o de izquierda o de derecha y hoy de qué somos no lo sé no sé si me están entendiendo no sabemos de qué somos y de qué somos no que hoy gobierna la derecha no que hoy gobierna la izquierda y hoy que no gobierna no lo sé todo lo vamos a descubrir amén pero los señores que gobernaron antes mandaron a hacer grandes palacios que ahí los pueden ver en el volcán porque creyeron que ahí iban a vivir y hoy están en la cárcel y los más inteligentes según ellos ¿verdad? buscaron a personas prestar nombre para seguir comprando cosas y hacer casas en otros países y volar porque creyeron que iban a disfrutar vamos a hacer los graneros más grandes y hoy los tienen bien trabados del verbo trabar ¿sabes qué dice la Biblia? mejor es el buen nombre no le oigo iglesia mejor es el buen nombre que la mucha riqueza ahorita cuando vea para su casa mi hermanita preciosa mi querido hermano que nos visite el día de hoy no importa si ven bus no importa si ven carro no importa si ven Uber no importa si va caminando dele gracia a Dios porque el que nada debe nada teme ¿sabes qué dice la palabra? de todas estas cosas Dios nos ha librado a él se nos la gloria entonces mire cómo es la cosa de la afán y la ansiedad estos se dedicaron cinco años a ver qué agarran a ver qué hoy y para qué dice la misma Biblia ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? pero pierde su alma les he dicho que tengo tres hijos varones oro a Dios que siempre los proteja oro a Dios que levante uno de ellos para ser predicador en esta iglesia cuando Dios lo quiera llenar o llevar el hijo mío que está estudiando aviación le he dicho el día que tú termines de acá vas a volar en misiones en algún lugar del mundo papá en Uguini llevando Biblia no me importa vas a conocer quién es Dios el día que Él me los quite me muero ¿de qué me serviría a mí haber dicho oh hermanos el Señor me dio el privilegio de sustituir o de llenar el espacio de nuestro pastor fundador y una iglesia con tanto y uno de mis hijos perdidos en drogas hermanos ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve andarme guardando como que fuera saber que en un carro antibalas no poder bajarme una pupusería echarme un par de tragos no digo un par de pupusas de queso preocupado ¿quién me anda siguiendo? ahí donde anda la gente la seguridad decía nuestro pastor general y fundador no hay nada más rico que sentarse en la cuneta de la calle comerse cinco pesos de yuca zancochada decía amigo y hermano todo lo que yo pretendo en esta tarde a través de la palabra del Señor recordar que todo lo que siembra es cosecha si no estás sembrando en el cielo estás en un grave problema porque el día que quieras tocar la cuenta de ese Señor lo sentimos y es que el sistema no deja que usted tenga bendición pero yo soy fulano y tal si pero usted ni siquiera ha movido esa cuenta desde el día que aceptó a Cristo usted no ha hecho nada por el Evangelio aquí la palabra dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio haciendo discípulos y usted que ha hecho es que yo llegaba no si todos llegaban pero tú que has hecho es que mi mamá servía en cuna no es que mi mamá era de acomodación es que mi papá era diácono es que mi papá parqueaba carros no querido no se trata de lo que hizo tu familia se trata de lo que has hecho tú vanidad de vanidades todo es vanidad todo es vanidad la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 versículo 19 lo dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan si no se haces tesoros en el cielo donde la polía y el orinco rompen y donde los ladrones no minan y hurtan porque esto lo grave porque donde esté vuestro tesoro ahí está también amigo y hermano hagamos iglesia hagamos evangelio hagamos contracultura hagamos la voluntad de Dios porque si el te llamó el llamado de Dios es irrevocable y tienes para el que oiga vamos a orar al Señor gloria a Cristo padre hoy hemos hablado de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra hemos hablado Señor que aquellos que quieren seguir creciendo sin ningún propósito van a perder el sentido de la vida la acumulación de bienes no nos garantiza una buena vejez la acumulación de bienes no nos garantiza una sanidad y una enfermedad pero tu presencia nos lo garantiza todo tu presencia nos da vida tu presencia nos da libertad amigos y hermanos ponga atención a lo que le voy a decir esto no es una amenaza es una oportunidad si nunca ha entregado su vida al Señor porque no viene a Él el día de hoy dice la palabra el que a mí viene no le echo fuera yo no le estoy hablando que se venga a esta iglesia no le estoy hablando que va a traicionar su religión le estoy hablando que hoy tendrá un encuentro con Cristo y voy a ir un poco más allá si tú crees que has tenido un encuentro con Cristo pero las cosas que te he predicado no te nacen es muy probable que no le conozcas es muy probable que nunca el Espíritu Santo ha morado en ti porque lo primero que pone el Espíritu Santo es amor por los perdidos lo primero que pone el Espíritu Santo es el deseo de alabar a Dios sobre todas las cosas y no quiero que vayas a casa sin darte un ejemplo hubo un hombre que lo tenía todo su nombre era Job y le fue arrebatado todos sus hijos sus tierras sus camellos su plata todo se fue sabes que dijo ese hombre en el capítulo 1 en los últimos versículos Jehová dio Jehová quitó sea por los siglos Jehová bendito y por haber permanecido fiel y por haber hecho las cosas como la Biblia decía en el capítulo 42 versículo del 16 en adelante dice y le fue devuelto a Job el doble de todo lo que tenía sabes por qué porque no permitió que la bulla del mundo le robara la bendición de Dios hace un pacto con Dios ahora y le dice Señor yo voy a ser un ganador de almas oye no tienes que ir a ningún lado desde tu Facebook lo puedes hacer desde tu Snapchat lo puedes hacer desde tu Instagram lo puedes hacer desde tu Twitter lo puedes hacer tú puedes hablar de Dios todos los días Señor toca corazones cambia familias trae un despertar un avivamiento a la vida de aquellos Señor que estamos en neutro que simplemente somos parte de una iglesia pero no hacemos iglesia despierta en nosotros el deseo de hablar de tu palabra mientras los amigos hacen la invitación yo quisiera orar en esta tarde por aquellos que reciben este mensaje no es un pacto conmigo es un pacto con Dios por aquellas personas que dicen pastor tiene razón yo le he bajado volumen a mi evangelismo le he bajado volumen a mi servicio le he bajado volumen a mi lectura bíblica le he bajado volumen al ayuno le he bajado volumen a mi adoración le he bajado volumen a traer amigos a la casa de Dios amigo te estás perdiendo una gran bendición porque dice la palabra que el que lo hace a uno de esos pequeños a Dios mismo lo está haciendo si quieres oración en tu vida ponte de pie mientras cantamos el coro de esta alabanza que dice y aquí lo decimos y allí permaneceré mostrado a tus pies y allí permaneceré a los pies de Cristo una última vez y allí permaneceré y allí permaneceré postrado a tus pies y allí permaneceré a los pies de Cristo Padre estamos de pie orando pactando contigo que vamos a activar nuestra cuenta en los cielos